Cierta gente con cierto dinero que lo estudiaron, hoy le secuestran a cualquier persona en un camión, o en un taxi, o en la calle. ¿Ha aumentado el secuestro express? ¿Perdón? ¿Ha aumentado el secuestro express? Yo creo que están en las mismas estadísticas, lo que pasa, lo que me preocupa es que suban. Señor, en esta semana, ¿cuáles son los grupos organizados que más se dedican a esto? ¿Y en qué rango son los demás abajo y de la cadena de estos grupos? ¿Por qué no se suban? No, yo creo que es lo que se llama la pirámide delincuencial. Empiezas robando carteras, luego te robas coches, luego vas a casas y vas subiendo. Y en la parte, en la cúspide, está precisamente el secuestro, el robo con violencia y luego, desde luego, trasciende. ¿Sí ha servido de algo incrementar las penas, estas penas altísimas? ¿Sí ayuda a reducir algo? Yo creo que no haya tanto aumento en penas como eficiencia para capturarlos. Hay aciertos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahora tú has visto los robos, roban un coche y en los dos minutos los pescan. Aquí, por ejemplo, viste...